Cine Le Colisé en Marrakech. A pesar de que las proyecciones de películas son muy escasas en Marruecos, la producción cinematográfica nacional es muy popular entre los amantes del séptimo arte del país. A pesar de los obstáculos financieros, las películas marroquíes tienen un gran éxito en taquilla. Cinco de las diez mejores películas del año aquí son marroquíes. Pero el cine marroquí se vende con dificultad en el extranjero. El director del Centro Cinematográfico Marroquí, Sarim Fasifigri, asegura que acabar con el dominio de la industria del cine estadounidense es tarea difícil. A nivel internacional sufrimos los mismos problemas que otras industrias cinematográficas nacionales. En cualquier país podemos encontrar el cine nacional y el cine estadounidense. Es muy difícil entrar en los circuitos comerciales por culpa de ese cine, el estadounidense. Pero si salimos de los circuitos comerciales, entonces sí existe un interés tanto por el cine marroquí como por el cine de otros países. Pocas películas marroquíes tienen éxito a nivel internacional, pero el país ha sido escenario en numerosas ocasiones de producciones extranjeras. Y existe una muy buena razón para ello, explica el director belga Joaquim Lafos. Yo he rodado dos películas en Marruecos, bueno, parte de ellas. Los técnicos marroquíes son excepcionales porque trabajan mucho en producciones estadounidenses, francesas, belgas. Si hablamos del cine marroquí, debemos hablar sobre todo de sus técnicos. Otro aspecto es la parte artística del cine marroquí. Creo que en la última década han surgido muchas cosas nuevas. Durante los últimos 15 años se ha ido forjando en Marruecos una nueva generación de cineastas. Euronews ha preguntado al veterano director de cine Saad Shraibi qué ofrece el cine marroquí. Antes de nada, su diversidad. En el cine marroquí podemos encontrar largometrajes comerciales, comedias, películas de autor, cine social. Esta diversidad es toda una riqueza. El segundo aspecto interesante es la sucesión de generaciones. Yo personalmente estoy tranquilo porque sé que dentro de 5 o 10 años habrá jóvenes, chicos y chicas que tomarán las riendas del cine marroquí y esto es tranquilizador. Yagwad Ralib forma parte de esa nueva generación de directores marroquíes. Ralib ha realizado una serie de documentales y filmes de ficción centrados en los derechos humanos, la contaminación y la globalización. Hice una película que se llama Set Rue de la Folie. Es un filme que habla de la laicidad de unas chicas que quieren liberarse de la dictadura del padre y que por ello rechazan rezar y beben alcohol. Esta película, para sorpresa de todo el mundo, fue muy bien recibida aquí, sobre todo en Agadir. La sala de cine estaba llena de mujeres con velo, de hombres con barba. Mi equipo y yo pensamos, no saldremos vivos de aquí. Al final del filme todo el mundo aplaudía. Todo el mundo estaba contento, se mostraba tolerante. Marrakez ha sido también escenario de la película Match Love del director marroquí Nabil Ayous. El filme ofrece un retrato de la prostitución en esta ciudad, pero la película ha sido prohibida en el país, dividiendo la opinión pública y desatando un enorme debate a nivel internacional sobre la verdadera libertad de expresión en el cine marroquí. El filme de cine marroquí Nabil Ayous es 3.5 mil de apellido entre ellos. Ya no se va a ver Lozado? El filme de cine marroquí, lo que va a ver es que sea la gente que le rosa, lo que va a ver es que le rosa, lo que va a ver Es que el cine marroquí,